Soy el padre Elvio Fontana, monje del Verbo Encarnado, trabajando en España, en Madrid. Estoy en el Campo Santo de los Mártires de Paracuello, en este lugar donde hay 8000 personas que dieron su vida por Dios y por la patria en el año 36, en el sangriento año 1936. Y hoy domingo nos toca el hermoso evangelio en el cual dice, el que busca su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Toda esta gente tuvo la oportunidad de salvar su vida simplemente renegando de Cristo y sin embargo prefirieron morir por Cristo para salvar su vida, la vida eterna. A ustedes que están haciendo ejercicios espirituales, Jesucristo va a aparecer en los ejercicios y les va a pedir la entrega de grandes cosas, de grandes también de la propia vida para vivirla con Él. Esta gente que aquí tuvo la oportunidad de renunciar a Cristo y no lo hizo. Que se mantengan ustedes también firmes en el ejercicio, aprovechen todo lo que puedan sin renunciar al Señor que les va a dar como premio en la vida y después de la muerte la vida.